Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora voy a mostrarles imágenes de Transformers Masterpiece Starscream V2 o como su código lo indica MP52 y bueno, sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Starscream en su modo robot acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un avión de combate bueno, acá podemos ver a Starscream haciendo una pose de batalla podemos ver que tiene a la pistola, la cual es el modo alterno de Megatron bueno, acá podemos verlo derrocando a Megatron por el liderazgo de los Transformers o sea, por el liderazgo de los Decepticon como era en algunas versiones bueno, acá podemos verlo nuevamente con el arma de Megatron con el arma de Megatron, el modo alterno de Megatron y podemos ver que esta misma posee una simulación de disparo bueno, acá podemos verlo tirado en el suelo, intimidado bueno, acá podemos verlo en otra pose de batalla apuntando con uno de sus cañones de mano bueno, acá podemos verlo en otra pose de batalla con uno de sus cañones de brazos en una de sus manos bueno, y acá también apuntando con uno de sus cañones de mano bueno, acá podemos verlo con un pedazo de algo en una de sus manos bueno, que acá su mano fue reemplazada por una garra bueno, acá también en modo robot bueno, acá podemos ver que sus cañones de mano también tienen simulaciones de disparo bueno, acá está simulando como si estuviera volando bueno, acá podemos ver que uno de sus cañones de brazos también tiene una simulación de disparo bueno, y acá podemos ver que su mano derecha fue reemplazada por un taladro bueno, y acá podemos ver que desde su pecho tiene una tabla de proyectiles bueno, acá podemos verlo en modo robot de espalda y acá en modo robot desde el costado izquierdo acá podemos verlo en modo robot de frente bueno, acá podemos ver los diferentes, los distintos accesorios que posee esta figura bueno, y acá podemos verlo en modo avión de combate y podemos ver que está combinado con el revólver modo alterno de Megatron bueno, acá podemos verlo nuevamente en su modo avión y podemos ver que sus turbinas tienen una simulación de que si estuviera funcionando bueno, acá podemos ver que su cabina la cabina de su modo aeronave se puede abrir y en ella se puede introducir algún piloto y podemos ver que lo mismo que la trompa de su avión bueno, acá nuevamente en su modo alterno visto desde atrás desde el costado derecho acá desde el costado izquierdo y acá visto de frente desde el costado izquierdo bueno, acá podemos ver que está en su modo alterno pero como si tuviera un proceso de transformación ya que se le ven desplegadas las piernas bueno, y acá podemos ver las distintas caras a las que se les puede incorporar a este Star Scream y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao chie운